¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Siempre se puede! El gobierno de San Juan inauguró un nuevo centro de atención y acompañamiento en consumos problemáticos. Funciona en cauceta y se suma a la red de toda la provincia. ¡Mucho para mostrar! La noche de San Juan estará en la Feria Internacional del Libro. El 5 de mayo la provincia tendrá su noche especial en el pabellón rojo del complejo. ¡A la vanguardia! Con fondos de la Secretaría de Ciencia abrió el nuevo Nodo Tecnológico de San Martín. La iniciativa está orientada en disminuir las asimetrías en el acceso al conocimiento. ¡Toda una revolución! Con distintas actividades la Secretaría de Deportes llegó al Club Atlético El Globo. El área de salud y el programa Sembrando Talentos desembarcaron en la institución de Rivadavia. Esto fue San Juan en Noticias.